Buenos días, tengan todos ustedes, personas que nos están viendo en este video, principalmente esta es una ligera introducción hacia lo que veremos en unos momentos, una entrevista por parte de la materia de arte y cultura de la Universidad Tech Milenio, con su servidor por Rodrigo Camacho y una compañera, Mariel Basoto, por la maestra Zaraí, colaboración con Claudia Encinas, que es una persona a la que se le hizo una entrevista, es una persona que realmente se expresa mediante obras artísticas, ella es una persona que realiza ciertos trabajos de pinturas, ya sea grabado, óleo, acrílico, acuarela, trabajos en aerosol y es una persona que ha estado en diferentes eventos culturales de la región representando lo que es nuestra zona, nuestras raíces, nuestros bienes y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista en la cual se le preguntará ciertos aspectos de su carrera tanto motivacionales como culturales, como íntimos, todo relacionado a lo que es pues más que nada su carrera artística. Cabe recalcar que principalmente el motivo de esta entrevista era, bueno el medio de esta entrevista era presencial, pero por circunstancias a nivel mundial de salud, como todos sabemos el COVID-19 ya ha llegado a México y estamos en un modo de contingencia, se le podría decir, se tuvo que realizar esta entrevista mediante una videollamada pues para poder así realizar el proyecto. De antemano una disculpa y espero que sea a su agrado. Buenas tardes, soy Clarencinas Calles, artista visual de aquí de Ciudad Abregón, Sonora, egresada de Litson. Y estoy aquí grabando esta entrevista, estas cuatro preguntas que me están haciendo estos chicos de una manera diferente. Lo estamos haciendo de una manera diferente debido a todo lo que está pasando en México y en todo el mundo, la verdad. Decidimos hacerlo así y creo que es la manera más responsable. Entonces, no se rígan ni de mí, o bueno, ríganse poquito. Porque esto es así medio extraño, no se acostumbra a estarme grabando y no sé. Pero bueno, voy a hacer lo mejor posible en esto. Entonces aquí tengo mi acordeón con mis cuatro preguntas y ahí les va chicos. Les digo, a ver, ¿qué estaba haciendo en el momento en que decidí dedicarme a mi vocación? Estaba siendo mamá. Me casé muy chica, me casé y luego tuve a mis dos hijos, los cuales ahorita están más grandes. Y cuando tuve el segundo, me invitaron, la verdad. Alguien me invitó a entrar a la carrera de Artes Visuales aquí en el Litson. Donde yo ni siquiera me imaginaba que podía dibujar un huevo, un círculo. Y pues entré, entré a la carrera con mis hijos chiquitos, con una casa andando. Y así me lo aventé. Así fue. En ese momento estaba siendo mamá. Es la verdad. ¿Cómo empecé mi trayectoria? Cuando ya terminé la carrera, empecé a tomar, empecé a pintar en clases particulares. Porque una cosa es la carrera y otra cosa es cuando ya sales al mundo y dices tú, ¿y ahora qué hago? Entonces estaba ahí pintando cuando mi maestra, Rosa Argelia Mendivil, me sugirió, me aconsejó, me enlistó, me enlistó, como quien dice, para exponer dentro del Festival Teta Viati. Y ahí fue mi primera exposición. En ese momento teníamos un director de cultura que le puso mucho enfoque, mucho apoyo a las artes plásticas, el señor Becker García, y él impulsó, impulsó toda esta cuestión de las exposiciones en diferentes lugares. Lugares que normalmente aquí en Oblegón, donde no se hacían exposiciones. Entonces le metió todos los kilos a las artes plásticas y pues me tocó la suerte de que fue el primer año que yo expuse. Ahí lo conocí y los siguientes tres años fueron un boom de movimientos, empezar a conocer este mundo de la plástica. Y ahí fue como fui armando mi currículum. O sea, me llenó mi currículum en esos tres años de esa administración de este señor. Si mis obras hablaran, ¿qué dirían de mí? ¿Qué no? Dirían que soy una rebelde y que soy muy auténtica. Eso dirían. Mis obras gritan, gritan lo que yo soy. Bien grueso. O sea, la verdad es que soy tan auténtica que es muy difícil esconderme en mis obras. Entonces, creo que esas dos cosas me definen en mis obras. Rebeldía y autenticidad. Consejo que daría a quienes están adentrando este mundo, a este complejo mundo de la pintura. ¿Qué es eso? Que es muy complejo. Pero, como en todo, pues necesitas paciencia, tolerancia, aprendizaje. Intentar una vez y intentar otra. Y en el camino te vas dando cuenta que sí vale la pena, que no vale la pena. O qué decides tú que quieres, qué decides que no. Cuando estás armando un currículum, necesitas aceptar prácticamente todo. Entonces, después dices tú, ¿qué alcaso aquello? ¿Qué alcaso lo otro? Pero todo depende de tu meta. O sea, de a dónde te lleve tu camino. ¿No? Más bien, ¿a qué camino quieres llegar? Entonces, vas escogiendo. Porque como en todos, en todas las profesiones, cada quien decide a dónde va a su meta. Entonces, creo que lo que a mí me ha servido mucho es mantenerme humilde, mantener los pies en la tierra, mantenerme auténtica, como les dije ahorita. Eso te ayuda a que se te abran muchas puertas. Es muy complejo. Sí, sí, es muy complejo porque como en muchas cosas hay mucha envidia, hay mucho egoísmo. Hay gente que, mucha gente que me vio para abajo cuando yo estaba estudiando la carrera. Y que ahora soy muy afortunada de exponer junto con ellos. Entonces, de estar en los mismos lugares que ellos. Entonces, pues si no mantienes los pies en la tierra y no mantienes un poco de humildad y tú ves para abajo, pues imagínate después cuando esa gente esté junto contigo. Entonces, creo que ese es el consejo. Mantenerse auténticos en este complejo mundo de la pintura. De hecho, la semana que entra tenía una exposición y la acabamos de cancelar en conjunto con quien me invitó por la misma situación que está sucediendo. Entonces, eso también es parte de las cosas complejas que suceden. En donde tú ya estás lista y pues por otras circunstancias, pues ¡pum! Todo se viene abajo. Ahí va la última pregunta. Si pudiera regresar el tiempo, ¿qué escena en mi vida recrearía y por qué? Dos. Definitivamente dos escenas en mi vida. Como artista, claro, ¿no? Bueno, la primera sería el proyecto de La Ruta, que fue un proyecto de puesta en escena del teatro del director de teatro independiente Rafael Evans, en donde yo participé junto con Blas López como artistas urbanos. Ahí pintamos en vivo y recreábamos la obra literaria de Romeo y Julieta. Fueron días muy intensos, fueron días muy cansados. Yo no soy actriz, ¿no? Parezco, ¿ah? Por todo con un modo, pero no soy actriz. Entonces, soltar mucho de mí por medio de la pintura en vivo fue dramático, fue muy fuerte, fue muy cansado, fue emocionalmente, fue un parte de aguas para mí. Fue un, ¿quién era yo antes de aquí adentro como artista y quién termine siendo después? Fue un, fue un muy buen proyecto al cual fui invitada sin saber de qué se trataba, en el cual no volví a participar porque en la segunda y en la tercera edición de este proyecto, que la tercera acaba de hacer hace unas semanas, ya invitan a nuevos artistas. Y creo que es lo mejor porque creo que mi momento fue hace tres años, ahorita. Entonces, me regresaría a ese proyecto, definitivamente. Que no es un proyecto de pintura, sino que es un proyecto de teatro en el que participé como artista urbano. Ahí pinté con aerosol, que es la técnica más complicada del mundo del arte. ¿Cómo dicen que del mundo de la pintura? Y la verdad me salió todo muy padre. Yo creo que era parte de lo que estaba viviendo. Y otra escena de mi vida, cuando expuse en la Galería Litson. Como muy muy boom, cuando expuse en la Galería Litson. Para mí fue una meta exponer ahí, porque yo siempre estuve ahí como espectador, como alumna. Yo iba ahí por los puntos que me daban y pues yo un día estuve como expositora. Entonces, lo complejo que fue llegar ahí, los requisitos que te piden tan altos y que yo ya los conseguí, ya los tengo. Entonces, me di cuenta de mi nivel como artista y me di cuenta de lo mucho que me falta. Y después de esa exposición, mi vida como artista va a, dentro de un año va a tomar otro rumbo. Debido a lo que me di cuenta de lo que yo necesito como artista. Al nivel que necesito como artista para estar en lugares como la Galería Litson. Y me falta mucho. Me falta mucho, me falta pulir muchas cosas. Me falta tener más enfoque, más dirección y mantenerme firme. Mantenerme firme en esa dirección. Entonces, esas son mis cuatro respuestas. Espero que les digan un poquito de mí, un poquito de mí como artista. Espero que les abra, les dé apertura. Y créanme, si se animan a esto, está chilo. Te diviertes un chorro. Saludos, chicos, y cuídense mucho con todo esto que está pasando. Bye. Hola Claudia, pues muchas gracias por esta, tu participación en este proyecto, en nuestra materia de arte y cultura. Mi compañero Rodrigo Camacho y yo, Mariel Basoto, te queremos expresar que estamos profundamente agradecidos con el hecho de que hayas tomado el tiempo para poder contestar esas preguntas de una manera no convencional, ya que, pues estamos viviendo una situación un poco complicada, pero de igual forma, estamos impresionados con tu persona, con lo única que eres. Es algo que salió mucho en el video. Con esa buena vibra que transmites, con lo real, con lo auténtica que eres tú. Y es algo que nos inspira a tomar la vida de esa manera. De igual forma, te deseamos todo el éxito del mundo. Nos llamó mucho la atención y nos conmovió un poco el hecho de que incluso tú, siendo una persona exitosa, aún así, siempre estás buscando la superación personal. Esperamos que eso, pues eso no cambie y nosotros esperamos también ser así en un futuro y hacer así también en el presente. Muchas gracias por esa participación tuya. Te deseamos todo el éxito del mundo. Me despido y te confesamos que nos sentimos muy afortunados de haberte podido conocer y de que nos hayas podido compartir un poquito de esta historia tuya en este complejo mundo de la pintura. Muchas gracias. Gracias.